Estos son los presuntos integrantes de una organización criminal que se dedicaba al llamado cambiazo de tarjetas ¿Pero qué es esto del cambiazo de tarjetas? Según lo ha explicado la Fiscalía General de la Nación, es cuando una persona incauta a la víctima llega a un cajero electrónico a hacer una transacción, a retirar dinero y aparecen los presuntos delincuentes y la engañan, la entretienen mientras otro cambia la tarjeta débito y le entrega una falsa La persona trata de sacar el dinero, de obtener algún servicio del cajero electrónico y cuando inserta la clave, pues los delincuentes ya tienen la tarjeta y tienen la clave La Fiscalía aseguró que estas personas, cuatro personas, fueron capturadas y presentadas ante un juez de control de garantías para imputarle delitos por concierto para delinquir, hurto y estafa Además informaron a través de este comunicado de prensa que se adelantarán ya todas las pesquisas necesarias para dar con otras personas que estarían relacionadas, que estarían por lo menos vinculadas con esta organización criminal que al parecer realizaba entonces ese denominado cambiazo de tarjeta en los cajeros automáticos donde lograban obtener provecho, dice la Fiscalía, tras conseguir las claves de las víctimas Para impactar esta banda, aseguró la Fiscalía, se realizaron siete diligencias de allanamiento y registro en las cuales se logró la incautación de 18 millones de pesos, 147 tarjetas de diferentes entidades bancarias cédulas de ciudadanía, armas de fuego y munición calibre 38 y 556 En los operativos que adelantó el CTI, pues precisamente es el director seccional de la Fiscalía de Bogotá quien entrega los resultados de estos operativos Además, suplantaban a las personas utilizando documentos falsos para adquirir créditos y celulares a nombre de las víctimas A estas personas se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, estafa de delito masa, acceso abusivo a sistema informático agravado violación de datos personales, daño informático y falsedad personal Ninguno de los imputados aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía Sin embargo, el juez acogió la petición de los investigadores y ordenó que uno de ellos fuera a detención domiciliaria mientras que los otros tres a un establecimiento carcelario A ver si desde allá, desde la cárcel, seguirán haciendo ese cambiazo de tarjetas